¿Qué onda amigos? ¿Cómo han estado? Yo soy Ryder, aquí con otro nuevo video, ya saben que estoy un poco mal, esto se lo comento ahorita por si me escuchan hablar un poco raro del accidente que pasé en la moto, pues todavía no me recupero y pues por eso me escuchan hablar un poco extraño, con algunas palabras ahí que les menciono, ahora su pronuncio raro. Bueno, pues esta noticia me interesa y pienso que ustedes también, por si no lo sabían, en la página de 4GOT Studio, en el Twitter de 4GOT Studio, han publicado esta imagen, que viene siendo como que ya dentro de muy poco no comentaron nada, solo han puesto la imagen y pues esto quiere decir que dentro de muy poco van a sacar lo que viene siendo la actualización con caballos, como pueden ver aquí vemos un burro, que también podemos ver estos bloques como de pasto, de fondo vemos unos caballos, vemos que alguien está montando el burrito, también vemos que hay cuerda que es para atar los caballos, también hay bloques de carbón, eso todavía no lo tenemos, parece que van a haber ya bloques de carbón y pues esto es lo que les quiero informar, también vamos a poder ponerle nombres a los caballos y a los burros y cosas como eso, no sé si se me escapa otra cosita, creo que solamente eso es lo que hay en la imagen y pues siempre que van a lanzar una actualización, 4GOT Studio siempre publica ese tipo de imágenes para que ya vayamos sabiendo de antemano de que esta actualización viene muy pronto y siempre sacan así de como que me compré un juguetito y ponen una imagen así, como por ejemplo ese monitor y vemos los botones de la Xbox One y con eso pues que alguien está jugando ya con el Minecraft actualizado. Bueno pues espero que les haya gustado esta información, ya saben de que voy a continuar con la serie de Minecraft, solo que me recupere un poco y pues ya continúo los mapas también y pues mucho mejor ahora que esta actualización de caballos va a salir pues tengo mucho más ganas de hacer esta serie. Bueno ya saben yo soy Raider, comenten, denle su like, ya saben que hoy estaré subiendo videos de contenido diferente no solamente Minecraft y nada yo soy Raider y hasta la próxima.